Eso es lo que significa ser capitán, no pasiles si no puedes ser recibido, ¿en quién podemos confiar? Cuando decidí convertirme en el mejor espadachín del mundo, reducir a la vida, pero no soy un suicidio. Cuando tienes mala suerte, debes enfrentarla, nadie va a venir a salvarte aunque pongas excusas. Si muero, entonces sabré que no estaba destinado a llegar más lejos. Luffy, Luffy, sí, Luffy, es el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Te juro que jamás volveré a perder. Algún día ganaré a ese hombre. Nunca más perderé con la espada, ya lo sabes, yo nunca pierdo. Son los demás los que no me encuentran. No importa con cuántos espadachines hayas luchado en el pasado, todavía no luchas contra mí. ¡Santo Dios, Sansecae! ¡Oh, Sansecae! ¡Oh! 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 En el mensaje, ¡santo Dios, Sansecae! ¡Oh! Y what is... ¡Oh! 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 La segunda edad que desde el campo hace que pasan parte de los chiles o de los chiles. Con un sitio no abarcamos a los agricultores y colocamos un sitio en el punto de la gente a la esquina alta. ¡Deseo y tomaré el café! Para hacer ese cabecito no es necesario comprarse. Claro, ese cabecito se lo podemos tomar todos los hijas, ¿no? ¡Claro! Y el tercero que les voy a compartir... Sigan, síganme disparando, ¿eh? Es algo que pasa más o menos así en toda la República Mexicana igual por sus regiones. Contrata cable, teléfono e internet. Ahora se va a conseguir. Recuerda que yo, tiene algo especial para ti. Ahora voy a conseguir internet desde los 189 pesos a 10. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Yo les quiero contar, la básica mención. Ahora les quiero contar, ya para terminar muchachos, antes de pasar a firmarles todo lo que guste, todas las fotos que quieran. Tienen dos anécdotas muy curiosas. La primera es... de Kung Fu Pata. En un principio, el cliente decidió que su servidor fuera la voz de Kung Fu Pata, se le pidió currículos, se le pidió muchas cosas. aceptaron, pues lo que el actor original o el actor en inglés es Jack Black, un gran, gran actor, gran comediante. Entonces, hicimos los comerciales de televisión, el trailer de cine, el teaser, y una semana antes de que saliera, o más bien de que se doblara la primera película, el cliente prefirió a alguien famoso, a un Star Talent, y entonces ya no tuve nada que ver con la primera película. Posterior a esto, vinieron más comerciales de HP, de McDonald's, un muñeco, un juguete, y lo hice yo, yo hice los comerciales, yo hice los 20X de Omar Chaparro, estando en la película. Y luego viene la segunda película, que también obviamente la hizo el Star Talent. Y posterior a la segunda película, vinieron otros dos muñecos, que también los hice yo. Pero que creen? Llegó la serie, la leyenda de Bob. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues bueno, esta es una de las anécdotas que les quería platicar sobre Kung Fu Panda, por qué yo hago la serie, y por qué alguien famoso hace las dos películas. Pero bueno, la segunda anécdota que les quiero platicar es sobre Yasha. En un principio, íbamos a hacer la audición, el director de doblaje Gabriel Gama, quien es la voz del monje... ¿El monje qué? ¡El monje qué? ¡Exactamente! ¡El monje Mirabu! Gabriel Gama. Él es el director de doblaje. El director de doblaje. Llamó a Carlos Zíñigo, la voz de Yaque. Llamó a su servidor, la voz de Sashomaru. Pero en un principio, el casting era al revés. O sea, la audición era para que yo hiciera o probara voz para Yaque, y Carlos Zíñigo para Sashomaru. Pero como coincidimos en la obra, pues que llegué un poquito tarde, como hace rato, pues Gabriel Gama dijo, ¿saben qué? Ya que salen aquí los dos, ¿por qué no probamos también intercalados? Y así se fueron las pruebas, y el día del llamado, yo me quedé con Sashomaru, y Carlos Zíñigo con Yaque. Y les platico que en los últimos 15, 16 episodios que se hicieron en Yuyasha, yo también terminé haciendo a Yaque, puesto que Carlos Zíñigo, pues que enfermó por cuestiones personales, y ya no pudo terminar la serie. Así que su servidor, aparte de hacer a Sashomaru, de repente también se metió a hacer a Yaque, así en los últimos 15 episodios. Bueno, son de esas anécdotas y cosas raras que ocurren tras, tras Bambanías, pero no, no dice nadie que las platica o no las conoce, y quería compartirlo con ustedes.